Mi personaje dentro del eunuco es Fanfa. Fanfa es un fanfarrón, es un militar que no tiene muy claro lo que quiere ni lo que le gusta y que va picoteando y bueno, es un militar con dinero, muy fanfarrón, como el nombre indica y es un clon dentro de la función, es un personaje, digamos, payaso y que también es muy divertido y la verdad es que estoy encantado, encantado de hacer Fanfa. Es un personaje que se va descubriendo a sí mismo y lo va descubriendo además a la vez que lo descubre el público y que está muy al servicio de una comedia, muy comedia, muy redonda, muy divertida, muy rápida, muy audaz y que se llama el eunuco. Es una versión felizmente libre, muy libre, de la obra de Terencio y es una versión estupenda que han escrito Jordi Sánchez y Pepantón Gómez a cuatro manos y que Pepantón Gómez, que es un director que trabaja muy bien la comedia, se está dirigiendo con mucho ritmo, con mucha velocidad, de una forma como muy divertida, muy inmediata, muy cercana. Creo que es una forma estupenda de acercar un clásico de Terencio desconocido, que es el eunuco, al público de ahora. Es de hacer actual la función sin perder la esencia de los personajes y llevarla a un terreno muy comprensible y muy cercano. Y todo esto adornado con una banda sonora estupenda de Tao Dierrez y Asier Echandía que está presente durante toda la función y que va abarcando las entradas y salidas de los personajes. Es una función, queremos que sea como una píldora, como una cosa que tú ves y te quedas como quiero más y yo creo que lo vamos a conseguir. La verdad es que es un regalo y una responsabilidad, un sueño cumplido, trabajar en el Festival de Mérida, trabajar en el Corral de Comedias de Almagro, hay sitios, hay teatros que son emblemáticos y que quieres que estén a lo largo de tu carrera, nunca había trabajado en el Festival de Mérida y la verdad es que voy con mucha ilusión y con mucha responsabilidad también. Siempre me causa muchísimo respeto el público en cualquier escenario, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, pero en Mérida son palabras mayores. Lo que pasa es que estamos muy tranquilos con el texto que hemos conseguido tener y estamos muy felices con la idea de producción que tenemos. Es un riesgo y siempre asumir una producción es algo arriesgado y es algo de esa incertidumbre que siempre tiene esta profesión. Lo que pasa es que yo creo que estrenar en Mérida, empezar con esta función en Mérida, va a ser todo un regalo.